Un ticto que va a celebrar hoy su quinta pelea como profesional en este combate impactado a la distancia de 4 saltos de 3 minutos. De la esquina, roja, con el 16 peleas, un récord de 4 victorias y 12 de las rojas, 30 años de edad, 1 metro 75 y un peso de la máscara de 65 kilos y 600 gramos. Damas y caballeros, desde Chino en Valencia, Frank, el campeonato González. Y su rival en la esquina azul del Mugin, el invicto de Sueca, que hoy celebra su quinta pelea como profesional con 4 victorias. Una de ellas por caos, 21 metros de brazo, 1 metro 78 y 66 kilos y 500 gramos los que ha dado en la báscula. Damas y caballeros, desde Sueca, Jorge Jorge de la López. ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Este es tuyo! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Parker! ¡Vamos, Parker! ¡Fuerpo, cuerpo, cuerpo! ¡Tomemos el terreno poco a poco! Hay que estar arriba de él. Ponte la mano adentro y pete la otra. ¡Vamos, George! ¡Nada, Frank! ¡Arriba, arriba del Frank! ¡Arriba del Frank! ¡Arriba del Frank! ¡Arriba del Frank! ¡Arriba del Frank! ¡Vamos, comele el terreno! ¡Mete el pie al lado! ¡Ponte pegando! ¡Ponte pegando el cuerpo! ¡Ponte pegando abajo! ¡Mete el pie! ¡Ponte el terreno! ¡Un chelad! ¡Un chelad! ¡Un abrazo! ¡Fuerpo, compañero! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, Frank! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡A la arena! ¡A la arena! ¡No está, Frank! ¡No está, Frank! ¡No está, Frank! ¡No está, Frank! ¡Vamos, George! ¡Vamos, George! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Cablamos, Fran! ¡Cablamos, Fran! ¡Arriba de él, Fran! ¡Arriba de él, Fran! ¡Arriba de él! ¡Sí, Juan! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Lo que hablamos, Fran! ¡Lo que hablamos, Fran! ¡Afírmate ahí donde hablamos! ¡Donde hablamos! ¡Eso! ¡Donde está hablado! ¡Vamos! ¡Cambia la altura! ¡Cambia la altura! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba de izquierda! ¡Sigue a la izquierda! ¡Arriba de él! ¡Arriba, Gladiador! ¡Vamos, José! ¡Sigue, sigue! ¡Y se! ¡Y se! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Seguiste allá! ¡Arriba de él! ¡Arriba de él, Fran! ¡Arriba de él, Fran! ¡Arriba de él, Fran! ¡Arriba de él, Fran! ¡Baja la barbilla! ¡La barbilla abajo, Fran! ¡Aplausos! 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 ¡Segunda escuela! ¡Dime! Moviendo la cabeza Frank... basculando... basculando... arriba de él Frank. ¡Fran! Aquí! ¡Sacá el croche! ¡Fran! ujan Eso, ahí, ahí, revísalo abajo, revís abajo, revís abajo. Eso, trabaja, trabaja, trabaja ahí. Trabaja, Frank. Trabaja, Frank, trabaja ahora. Muy bien, Frank, muy bien. Vamos, vamos, trabaja. Trabajando, Frank. Eso, ahí. Eso. A ver, a ver qué pasa ahí, abajo y arriba. Ah. Unas altas más, Frank. Increíble. A ver qué pasa ahí. Vamos, vorstras. Vamos, vorstras. Vamos, vorstras. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pachichu! ¡Gracias, Pachichu! ¡Tienes muchos, amigos! ¡Gracias, Pachichu! de combate de los pesos y vueltas que nos han ofrecido Franklin González y Forza Fontea interrumpido en el segundo asalto por la división médica y por tanto combate nulo técnico. ¡Viva! 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 En parte nulo con lo que sea la técnica y por consiguiente los que tienen ese bonito gesto de ambos púfiles, grande reglareador González y Jorge Forza Fontea, que va a quedar en un ejemplo de 5 tareas, 4 victorias y 1 duro, permanece el victor mientras...